El director general de la Policía de El Salvador durante una entrevista televisada en el canal estatal sugirió que podría procesarse penalmente a periodistas que hayan cubierto la tregua gubernamental con las pandillas. Los encargados de la política de persecución penal en cualquier momento los van a mostrar a nivel judicial y van a tener que responder por esas actuaciones en las cuales hicieron mucha apología del delito. Las declaraciones del funcionario no han tardado en generar una respuesta desde la Asociación de Periodistas de El Salvador que acusa al gobierno de criminalizar el ejercicio periodístico. Las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil constituyen una clara amenaza estatal con la intención de vulnerar la libertad de expresión y de criminalizar el ejercicio periodístico. Las noticias sobre el pacto de gobiernos con pandillas no caben en la figura de apología del delito. Otras organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que los señalamientos del director policial constituyen un peligro con un sistema judicial centralizado en el gobierno. Hay una tendencia reciente que hemos observado como organizaciones de derechos humanos también y es la utilización del tipo penal de agrupaciones ilícitas o asociaciones terroristas para garantizar que las personas que sean acusadas por este delito se mantengan en detención. Ha sido a raíz de investigaciones periodísticas que se conoció de las negociaciones entre el hoy condenado expresidente Mauricio Funes y las pandillas, así como con otros partidos políticos incluyendo funcionarios de la administración actual. A la fecha, según APES, hay una decena de periodistas viviendo en el exilio por temor a represalias del gobierno.